¡Ay, ay, ay! Estos carnavales, junto a los Tani, y Gonzalo y de Espinosa, y esa puertita! Oiga jovencito, vamos a cantar, oiga jovencito, vamos a cantar Cantar buenas coplas, te voy a enseñar, cantar buenas coplas, te voy a enseñar Así que tú eres, la chola pintada, así que tú eres, la chola pintada De cantar copitas, tú no sabes nada, de cantar copitas, tú no sabes nada Así Oye Gonzalito, cara demonito, oye Gonzalito, cara demonito ¿Por qué no me cantas algo más bonito? ¿Por qué no me cantas algo más bonito? Tus ojos son nubas, tu boca más sana Tus ojos son nubas, tu boca más sana A vos te quisiera, para una semana A vos te quisiera, para una semana Aquí ya llegó, aquí ya llegó, el carnavalito Aquí ya llegó, el carnavalito Saltando, brincando, se ve más bonito Saltando, brincando, se ve más bonito ¡Ay, ay, 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 ya venustan y Saltarisma, Saltarisma! ¡Ay, tú subispas, tú subispas, cholitas! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!